Radio Puerto Televisión presenta ¡Comenzamos! 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 desarrollamos más trabajando en el campo desde muy pequeños y de manera especial en la actividad cafetalera. ¿Cómo se llevaba Vitaliano con sus hermanos y con sus papás? Bueno, siempre me sentí muy querido con mis hermanos y entablando buenas relaciones con ellos y mis papás también siento que me apreciaban y que fui uno de los hijos entre tantos, bueno, que recibe la educación de los padres de una manera positiva y lo cual influirá el resto de mi vida para lo que he hecho. Una hermana, una hermana suya me comentaba que usted toda una vida representó esa gallardía, ese espíritu proactivo y positivo. ¿De dónde viene? ¿De su papá? ¿De su mamá? ¿De dónde viene? Ambos eran muy proactivos y muy trabajadores y también eso distinguió para que mis papás de alguna manera me tomaran en cuenta en muchas actividades que ellos realizaban porque pensaban que yo podía resolverlas de la mejor manera posible. 1962. El año 1962 representa el ingreso a la escuela primaria. Sí, correcto. Estuve en la escuela Ricardo Moreno Cañas de Zaragoza de Palmares. Recuerdo el cariño y el amor de los profesores y profesoras que impartían las clases. Recuerdo de manera especial algunas profesoras que gerenciaron más mis emociones que darme a conocer su gran conocimiento y eso me acercó mucho a identificarme con la escuela, con los profesores y con el ambiente de educación en la escuela primaria. ¿A partir de qué edad, don Vitaliano, siente que empieza a adquirir esa capacidad cognoscitiva o esa capacidad de conocer de manera positiva el mundo? Bueno, di un salto a la secundaria y me relacioné con los padres salesianos de don Bosco. Ah, ok. Y con ellos aprendí algo diferente del ambiente tan campesino y rural que vivíamos y tuve muchas experiencias muy positivas de algunos sacerdotes que tenían conocimiento en diversas áreas y que de alguna manera en lenguaje de don Bosco ellos lo transmitían de una manera serena, tranquila y amable, con un pensamiento claro de don Bosco que decía a sus profesores, hágase en amar y no temer, como lo decía San Francisco de Sales. ¿Eso fue en el San Luis Gonzaga? No, eso fue en el Colegio Santo Domingo Sabio en Cartago. Ah, en Cartago. Sí. ¿Qué año? En el año 1969 inicié y llegué hasta 1973 en ese colegio donde saqué mi bachillerato. Resulta que don Vita sale del colegio, aquí le decimos don Vita, de cariño, acá en Punta Arenas, y en Palmares también, me imagino. Algunos sí, algunos no. Resulta que sale del colegio y sale del país. Se va de Palmares, se va de Cartago, se va de Costa Rica, rumbo al norte de Centroamérica. Se va a preparar a Guatemala. Correcto. Ahí estuve durante cuatro años en el Instituto Filosófico Salesiano, en el cual asistí a las clases de filosofía. De alguna manera, un convenio del Instituto con la Universidad de San Carlos, me hice graduar en la universidad más antigua que América Central tiene, cabalmente en la enseñanza de la filosofía contemporánea. A eso, mi título fue homologado como profesor de la filosofía por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Y eso me introdujo en un proceso de estudios más reflexivos, más serios, y me hizo que, de alguna manera, tenga la formación para hoy desarrollar la educación en Punta Arenas, fundamentada en el pensamiento de los salesianos. Yo no, ahora entiendo, yo no sabía que él era filósofo prácticamente. Yo no sabía que él, él sacó una licenciatura en la enseñanza de la filosofía, prácticamente. Ahora entiendo la manera también de pensar y de expresarse que tiene Vitaliano hacia la vida. Sí, correcto. La filosofía es aquello que nos hace amar la sabiduría y, de alguna manera, nos da un conocimiento global sobre lo que es el hombre, el mundo y Dios. De esa manera, estos tres grandes temas que engloban el conocimiento son como tratados con mayor cuidado en estas instituciones, en las mallas curriculares y también en la forma de pensar y vivir de cualquier ser humano. Tomita, creo que termina de estudiar allá en Guatemala, pero se queda en Centroamérica. Creo que en diferentes partes de Centroamérica o directamente en Guatemala, dando lecciones. Una vez que terminé la educación filosófica en Guatemala, pasé a impartir lecciones en El Salvador. Estuve en dos instituciones, una en el Instituto Rinaldi, donde impartí lecciones durante dos años y, posteriormente, pasé a uno de los colegios más emblemáticos que El Salvador tiene, que se llama El Colegio Santa Cecilia y son apodados en el ambiente salvadoreño como Los Chalecos. Era un colegio técnico del cual muchos salvadoreños se formaron, buscaron sus profesiones y también eran muy amantes del deporte, destacando este colegio de manera especial en el básquetbol. Tengo entendido, me parece, por lo que me está indicando, que usted prácticamente vivió en la época de la guerra civil allá en El Salvador, finales de los 70. Sí, estuve en los momentos más difíciles de la guerra. Entre los acontecimientos más importantes de esa vivencia en El Salvador fue la muerte de Monseñor Romero, en el cual estuve en Semana Santa cantando la misa donde Monseñor Romero hacía las prédicas y pedía a los soldados que, por favor, les rogaba que no mataran, les exigía que no mataran por la identidad del Ejército, con las clases poderosas, con las 12 familias que gobernaron en El Salvador durante tanto tiempo y que de alguna manera se acercaban al poder y no dejaban que los movimientos de izquierda lograran tomar el poder político. Monseñor Romero se convirtió en el alma, en el lenguaje y en el rostro de los pobres, inspirado por Rutilio Grande, un jesuita que en estos momentos va a ser beatificado, porque fue Rutilio Grande quien le inspiró, un sacerdote jesuita de Aguilares, que le inspiró a Monseñor Romero para que él hiciera la opción por los pobres en lugar del contubernio que muchas veces la Iglesia tuvo con las clases poderosas. Entonces, ya casi nos vamos a corta, nadie dice, usted estuvo en El Salvador cuando mataron a Monseñor Romero. Es correcto, y no solo Monseñor Romero, bajaba de uno de los colegios donde impartí clases y era muy frecuente, mientras iba por la carretera a encontrar muertos, que nadie los recogía porque no solo serían castigados los que ya murieron, sino sus familiares que los pudieran recoger. Y entonces era muy frecuente ver tiroteos en el mercado, en la ciudad, en los pueblos, y se dieron las mayores atrocidades que usted puede encontrar de uno y otro bando. Estamos en Conversarte, el arte de conversar. Yo no sabía esto, no sabía que aquí tenemos a un señor que fue testigo activo de las atrocidades centroamericanas allá a finales de los setentas y principios de los ochentas. Vamos a un corte, ya regresamos con más acá en Conversarte, el arte de conversar. Todos los viernes a las cuatro de la tarde, el programa Más que Salud, por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Y regresamos, estamos ya en el segundo bloque de Conversarte, el arte de conversar. Recordarles, este programa se transmite todos los miércoles a las nueve de la noche por canales 8 y 15 de Cable Tica para Punta Arenas y todo el Pacífico del país. De igual manera, en Canal 62 de Cable Tica para todo el territorio nacional, Next TV y en la aplicación Cable Tica Go para todo el país desde inicios de esta nueva temporada de Conversarte. Y hoy continuamos hablando con Don Vitaliano Rojas, un grato invitado que yo no sabía que había sido testigo activo, testigo fiel de la guerra civil salvadoreña. Don Vitaliano Rojas, ¿Termina su periplo allá en El Salvador y regresa a Costa Rica a dar lecciones? No, regreso a Guatemala y entonces entro en la Universidad Francisco Marroquín para estudiar teología. En un corto plazo regresé a mi país de nuevo y entonces es ahí donde, bueno, encuentro mi familia y eso me hace sentir bien y entonces sigo con procesos educativos en Costa Rica. Sexto, hermano, de 14. Es correcto. Ya aquí en el país, bueno, yo no sabía que también había estudiado teología entonces, tan filósofo, educador, teólogo y mucho más. Bueno, regresa aquí al país y además algo que se tenía guardadito y que mucha gente o muy poca gente conoce más bien, principalmente allá en la zona de Zaragoza y en Palmares, es que este señor aquí presente fue entrenador de baloncesto, fue entrenador de basquetbol y ahí encontró el amor. Es correcto. A ver, cuéntanos. El primer año que regresé prácticamente no hice ninguna actividad educativa, sino permanecí en la casa debido a alguna dolencia de una úlcera en el estómago y entonces me dediqué como a descansar y a convivir con mi familia. Con eso había canchas de basquet y a mí me gustaba jugar mucho basquet y me fui a jugar basquet. Ahí me integré al equipo del pueblo y también quien es hoy mi esposa, le gustaba jugar basquet y el equipo femenino comencé a entrenarlo yo y de ahí descubrí a esa persona tan maravillosa que el señor me dio, que es mi esposa, que se llama Luz Marina Vázquez Pacheco. ¿Eso fue en Zaragoza, en Las Quebradas también creo que fue que se conocieron? No, en el rincón. En el rincón de Zaragoza. Ahí en las canchas de básquet comenzamos a conocernos por medio del básquetbol y alguna vez asistíamos a tomarnos un fresco en un restaurante conocido como Las Tejas, sin ningún interés, sin ninguna especificidad. Pero conforme pasando el tiempo de hablar y conocer a una persona tan íntegra, entonces le sugerí que si quería ser mi novia y ella aceptó y cuatro años después nos estábamos casando. Yo puedo dar fe de que en Palmares, en Zaragoza, en todos esos lados, hay mujeres bellísimas y lo puedo decir con conocimiento de causa. Muchas gracias. Estoy casado con una palmareña además. Un saludo y un beso para Joa, que ahora nos vamos a ver más noche. Entonces, resulta que fruto de esa relación con Doña Luz Marina nacen, como dice ella, tres tesoros. Carlos Andrés, Ignacio y Felipe. Es correcto. ¿Qué representan ellos en la vida de Don Vita? Bueno, representan todo. Ellos son los que dan fundamento a la felicidad que un matrimonio puede sentir. Y damos gracias a Dios porque salieron hijos proactivos, respetuosos, estudiosos, inteligentes y muy responsables sobre todo. De tal manera que Carlos Andrés es un administrador de empresas y entonces hoy administra la universidad. Empezó ya hace muchos años y muy joven. Sí, bastante rato ya. Sí. Ignacio es un ingeniero eléctrico, electromecánico. Tiene su empresa y de alguna manera se ha ido desarrollando de una forma muy positiva. Y Felipe es un joven muy inquieto, creativo, innovador. Y ahora se ha estrenado hasta con la política de una manera muy exitosa. He sentido las personas que lo rodean, que lo ven como un líder. Como un líder que no es para verlo al frente. Como un líder que no es para sentarse en la silla primera. Sino como alguien que desde detrás va llevando las actividades de una forma sistemática, seria y responsable. Y eso lo ha hecho ser muy querido entre las personas que participan con él en la actividad política. ¿Nietos hay o no hay todavía? No, todavía no. Lo que hay son dos perritos. Que es como la vivencia ahora de los nuevos matrimonios. Y entonces, bueno, esperamos en Dios que el sentido de la vida, del matrimonio, sea también la convivencia con los hijos. Pero hoy los tiempos han cambiado y la visión de los jóvenes es distinta a los tiempos en que nosotros nos creábamos. En 1995, don Vitaliano, 1995 también marca la vida del profesor, del auxiliar en educación, del Vitaliano, que ingresa como subdirector de una institución educativa muy importante. Sí, por primera vez comencé a trabajar en las instituciones estatales porque siempre lo había hecho en instituciones privadas. Y fue una experiencia muy linda llegar al Colegio de Palmares, donde yo con una visión de empresa privada y ellos, los demás con una visión estatista, pudieron ver a alguien distinto. Y sobre todo con una visión de la visión de la visión de la visión de la visión de los salesianos. Don Bosco fue el educador por excelencia del siglo XIX. Y entonces, muchas de las experiencias que había vivido y aprendido en medio de la convivencia con los salesianos, yo la transmití al trato de los estudiantes en el Colegio Público, de manera especial en el Colegio de Palmares. Ahora entiendo una frase de una persona que estuvo en esa época en el Colegio Nocturno de Palmares, me indica, vea lo que me dice. Decía, él nos esperaba en el portón del Colegio Nocturno para darnos la bienvenida y luego pasaba aula por aula para ver que si se nos ofrecía algo y si estábamos bien con las clases. Correcto. La educación de escritorio relacionada a premiar el memorismo y a los exámenes y a la despersonalización de la educación ha llevado a la educación a lo que hoy tenemos una crisis. Pareciera que no hay vocaciones para la educación, sino solo profesionales. Y es distinto ver a alguien que tenga vocación para educar a los jóvenes de alguien que tiene un título para acreditarlo, estar en las aulas. Don Bosco nos decía, hágase en amar y no temer. Nos llevaba a tratar a los estudiantes de forma respetuosa y a más que administrar papeles, que es mucho lo que caracteriza a la educación pública, era administrar las necesidades y de alguna manera gerenciar las emociones que cada estudiante tiene en su mundo interior, en su vida familiar, en el contexto de su trabajo. Estos jóvenes eran doblemente productivos porque trabajaban en el día y estudiaban en la noche. En el colegio nocturno. En el colegio nocturno. Entonces eso hizo que muchos sintieran un trato diferente y que de alguna manera se pudieran sentir mejor que en otras instituciones donde habían estado o con otros personales que habían tenido. Resulta que pasan esos cinco años y en el año 2000 irrumpe con una fuerza tremenda, acá en Punta Arenas, don Vitaliano Rojas. Vino usted a dar unas clases, creo, a una gente que había quedado rezagada. Sí, la universidad creada por el colegio de licenciados y profesores no fue autorizada por el CONESUB por carecer de una infraestructura propia. Sin embargo, ya habían egresado algunos estudiantes en distintas carreras y a mí me mandaron a dar algunas clases para mediante un convenio que la Universidad Castro Carazo estableció con el CONESUB, ellos pudieran no hacer toda la carrera sino algunas materias nada más y pudieran incorporarse. Y eso me tocó en la escuela del Carmen. Fue un desafío porque cuando llegué recuerdo que toda la ira y el dolor y la frustración de no haber obtenido el título que habían ganado con esfuerzo. Me encreparon y les expliqué que yo no venía a continuar con el problema sino a solucionarlo. Me comprendieron, aprendí los grandes valores de los puntarenenses y me encareñé tanto que al poco tiempo pedí a la universidad el permiso para crear una sede en Punta Arenas como a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana me habían contestado positivamente. ¿Se enamoró prácticamente usted de esta lengüeta de arena? Bueno, estoy enamorado. Los puntarenenses son distintos de los que vivimos en el Valle Central. En el Valle Central hay gente generosa pero generalmente da lo que le asegura, lo que tiene y de alguna manera lo que le sobra lo da. Un puntarenense da de lo que tiene sin medir o no qué consecuencias trae de compartirlo con otros. Eso es cierto. Y esa riqueza, eso es uno de los principios que yo más he disfrutado en Punta Arenas y que lo he visto personalmente y en muchas circunstancias. Eso me llenó de entusiasmo y de ganas y comencé a desarrollar la universidad en el primer año con 40 alumnos y llegamos a tener 1.500 alumnos no en mucho tiempo. Iniciaron en el liceo, creo, Oando Chan. Perdón, usted atendía a su gente debajo de un árbol. Atendía no como docente sino como, según me cuenta una persona bastante confidente, no voy a decir el nombre, muy cercana a su persona. Al inicio a usted le encantaba la sombra de un árbol para atender dudas, para atender ciertas citas de gente. Sí, para evacuar dudas, atender necesidades de la gente. En esa personalización que siempre he pensado de la educación, yo los atendía en el patio, en el corredor, también en la soda y en muchos lugares. Y ellos comenzaron a sentir una educación diferente. Y esa educación diferente, llegamos al colegio que estaba en peores condiciones. No habían pupitres, no habían servicios, no había pintura. No, no había nada, yo recuerdo eso. No habían celosías. Y comenzamos a pintar el colegio, a arreglar los servicios y a traer pupitres. Y no solo beneficiamos a los estudiantes de la universidad, sino a los estudiantes de Lobando y Chang. Ahí estuvimos un corto tiempo y posteriormente nos trasladamos al barrio El Carmen, donde por primera vez un estudiante universitario encontró un aire acondicionado. No existía en ninguna otra universidad un aire acondicionado. Habían algunas universidades que tenían ventiladores y los alumnos se acercaban como a ver una granja de gallinas, a ver quién podía recibir el viento un poco más fresco de un ventilador. Eso condicionó a todas las universidades porque muchos fluían hacia nuestra universidad a también comenzar a buscar no solo mejoras tecnológicas en el proceso de enseñanza, sino también condiciones físicas como los aires acondicionados que prácticamente todas las demás universidades las tienen. Así es. Vamos a un corte, vamos a otro corte más y regresamos para la tercera parte de este programa en honor a Don Vitaliano Rojas. Ya regresamos. Todos los viernes a las 4 de la tarde, el programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Y continuamos, estamos ya en la tercera parte de Conversarte, el arte de conversar. Este programa se transmite todos los miércoles al ser las 9 de la noche por canales 8 y 15 de Cable Tica y para el territorio de Punta Arenas. A nivel nacional podemos vernos también en canal 62 de Cable Tica, Next TV y en la aplicación Cable Tica Go para todo el territorio de Costa Rica. Así mismo, en redes sociales, en la página oficial de Radio Puerto TV en Facebook y en el canal oficial de Radio Puerto TV en YouTube, con repetición los sábados al ser las 9 de la noche. Don Vita, hablemos un poquito de usted también. Vamos a ver, ya se vino para Punta Arenas a emprender, a aportar un poquito para la educación y la integralidad del porteño del puntarenense. Me hablaba un alumno de la universidad, ahora es un connotado profesional, me indicaba lo siguiente, don Vitaliano sacaba tiempo para escucharme. Es fundamental esa personalización de la educación y gerenciar las emociones de las personas harán que el estudiante, el alumno lo recuerde más a uno que por una memoria extraordinaria, que por una inteligencia preclara. Porque es ahí en la educación donde usted escucha, contribuye con la solución a los problemas de los estudiantes, lo que ellos valoran. Vivimos en un mundo donde la rapidez, donde los medios de comunicación, donde toda la tecnología hace que las personas en medio de un mar de información no logran ser escuchados. Y entonces eso lo hacíamos para resolver los problemas a los estudiantes y también para contribuir en la formación de cada una de sus personas. En el año 2010, estando yo también siendo parte del equipo de la universidad, yo recuerdo que eran como las 8 y 50 de la mañana y llegamos al comedor de la universidad. Y había una discusión entre porteños y palmareños. Nosotros hablábamos de que aquí lo ideal era la olla carne. Los palmareños decían, no, lo ideal es la verdura. ¿Qué es eso? Bueno, son lenguajes que se utilizan en distintos lugares, pero a mí la palabra que más me llama la atención es de huila, que es muy común en puntarenas y en palmares prácticamente ha caído en desuso. No por eso cuando era niño la escuchaba y en cambio aquí es una que está a flor de labios de cualquier puntarenense. De tal manera que hay regionalismos, aunque Costa Rica es un país pequeño, siempre cada región tiene su lenguaje, sus costumbres, su manera de vivir. El ceviche no es igual en todo el mundo, aunque sea un ceviche y en puntarenas debe ser un poco amargo y en palmares debe ser un poco dulce. Así es que... ¿Cómo dulce? Sí, le echan yin y entonces eso disgusta a un puntarenense que les gusta más que sea muy recargado de limón. Entonces esas son discusiones de que es normal que los regionalismos se den y que cada pueblo manifieste su cultura. Y el ceviche sin mayonesa y sin salsa de tomate, por Dios, en otros lados sí, ¿verdad? Sí, correcto. Dice también una persona muy cercana a usted que Vitaliano es un asiduo lector, que no sé cuántos miles de libros tiene en su colección. Sí, me gusta mucho leer. No se puede opinar sin un fundamento. Y entonces en los libros están asididas. El que no accede a los libros no accede a las ideas. El conocimiento es poder, sí. De tal manera que para una reunión con profesores, que muchos tienen un conocimiento exquisito, usted no puede llegar a hablarle a ellos de cualquier cosa porque es un irrespeto. Cuando compartíamos las reuniones de los profesores siempre ellos esperaban una palabra, esperaban una exposición que de alguna manera llenara expectativas que ellos tenían de conocer algo nuevo, de identificarse con la universidad, por estar actualizado en tantos temas que hoy se visualizan de manera diferente. Claro. Y el conocimiento es un mar en el cual uno alguna gota puede sacar, pero siempre el profesional, el estudiante, el profesor quiere oír, escuchar, compartir y construir el conocimiento. Y entonces eso hacía que muchos profesores se manifestaran satisfechos por las exposiciones que hacíamos en distintas reuniones. Y también en muchos estudiantes que preguntan términos y cosas y gracias a la lectura, pues eso me ha ayudado para una mayor facilidad de comunicación. Me dijo, hay dos personas, me sorprendió esto, yo conozco a Don Vitaliano y sé lo que es y sé cómo es, pero me dijeron dos personas. Una me dijo, una me dijo, Vitaliano tiene un espíritu de servicio y ayuda. Y otro señor me dice, más o menos lo mismo, no lo piensa dos veces para ayudar. Vivimos en un materialismo donde la gente es por lo que tiene y no por lo que es. Es un error de visualización de lo que es el ser humano. Finalmente, quienes creemos en Dios, no podemos pensar que tendremos un carruaje después de nuestro entierro para llevar lo que tenemos material, sino que debemos llevar una billetera llena de buenas obras, de compasión, de contribución, de promoción, de manera especial por los más pobres. Y en eso podemos dar testimonio que las islas que tenían pocos profesionales hoy exportan educadores a otras regiones. Gracias a que ellos siempre tuvieron becas y eso los hizo que se identificaran con la universidad, que estudiaran. Y hoy la isla de Chira, de Venado, tiene banqueros, maestros, profesores, contadores. Gracias a esa visión de la universidad, y eso también nos referimos a las costas y a las personas que necesitan. No puede ser que alguien no pueda estudiar porque no tiene dinero. Ese es un crimen de una sociedad materializada, que primero está el dinero, que el interés del bien común. Entonces, en la universidad hemos creído en eso. Me encontré a algún muchacho que estaba en registro y le pregunté qué iba a estudiar. Quiero estudiar educación, pero no tengo el dinero. Me dio rabia y le dije, usted tiene que estudiar. Tenga o no dinero, vaya y se matricula. Y hoy es un profesor. Entre otros casos, tuvimos también un montador de toros, que no tenía dinero para pagarnos. Pero nos hacía la promesa, después de las corridas de toros, yo pagaré. Y hoy él gerencia una escuela, en lugar de estar en los lomos de un toro arriesgando su vida. Eso lo llevamos en el corazón. Y de alguna manera, ese es el compromiso que tenemos con la sociedad puntarenense. ¿Se arrepiente, don Vitaliano, de algo del pasado? Sí, me arrepiento. Me arrepiento de no poder haber ayudado a más, de no ser más generoso con la gente. A veces a uno le tientan también el progreso económico sobre el progreso social. Me duele mucho que algunos puntarenenses, que en lugar de estar gerenciando proyectos, están viviendo de personajes del pasado. Ese es un dolor que siento y que nunca lo había expresado. Hay algunos países de América Latina que se ocupan de Simón Bolívar, en lugar de preocuparse por qué progreso social real puede tener esa sociedad. Hay otros que se preocupan por Sandino, y no hacen más que olvidar las necesidades reales y la promoción de un país. Hay otros que se preocupan por José Martí, y en Punta Arenas está muy relacionado con Martí. Y de alguna manera Martí es un gran libertador, pero más podríamos dedicar la vida a liberar a aquellos que viven en la pobreza, en la ignorancia, en el desempleo, y de alguna manera gastar tiempo en esas necesidades, más que en los recuerdos del pasado. Eso me gusta. ¿Pensó Don Vita en algún momento meterse a política? ¿De lleno? Las experiencias que he tenido en la política han sido trágicas, porque nosotros en Palmares vivimos bajo un caudillismo inmisericorde, donde se premia la obediencia sobre el conocimiento, donde se premia el servilismo sobre la innovación y la creatividad, y hace que ese pueblo y que muchos pueblos de Costa Rica no pasen a hacer algo diferente, porque de alguna manera no han hecho más los políticos que sangrar a un pueblo. Nosotros, de manera especial en Punta Arenas, no somos un pueblo pobre. Somos un pueblo empobrecido, y de manera especial en los últimos años, por visiones ideológicas, se ha sacrificado a un pueblo y se ha desperdiciado y olvidado la riqueza que el puerto tiene. En el puerto me da rabia de saber que teniendo tantas condiciones estamos llevando a los niños y a los jóvenes a sacrificarlos en el altar del narcotráfico por la ausencia de oportunidades, por la ausencia de educación y por la ausencia de trabajo. Y este es un dolor que llevo muy en el corazón y que promoveré hasta el último día de mi vida para que esto cambie. Domita, ya me dijo que se arrepiente de lo que se arrepiente. ¿Extraña, Vitaliano, algo de lo que ha hecho hasta aquí y que ya no está haciendo? Bueno, lo que extraño es que de alguna manera las organizaciones que están llamadas y muy pagadas para promover la educación nos meten en un cinturón demasiado rígido para poder desarrollar las actividades educativas. Quienes no tienen colegio dicen cómo va un colegio. Quienes no tienen una escuela dicen cómo va una escuela. Quienes no tienen una universidad ni experiencia ni han administrado nada dicen cómo se deben administrar las instituciones educativas superiores. Es más importante las hojas que los rábanos. Es más importante la forma que el contenido. Es más importante las normas que el pensamiento. Y nos han llevado a que los lugares donde debería promoverse el pensamiento, el desarrollo de un país son los que nos aseguran que nos perpetuaremos en los viejos modelos educativos que de alguna manera ni han dado frutos buenos ni nos ayudan a enfrentarnos al mundo moderno con los desafíos y las profesiones que vienen y estamos trabajando sobre profesiones que en cinco años ya no existirán. Este programa debería de verlo la gente. Estamos conversando con alguien que realmente tiene una visión de mundo completamente diferente al común denominador de la población. Vamos a un corte y regresamos para el final de nuestro programa conversante. Ya regresamos. Todos los viernes a las cuatro de la tarde. El programa Más que Salud por Cable Tica y Radio Puerto TV. Acompáñenos donde su opinión cuenta. Bueno, ya estamos en la última parte de nuestro programa. Un programa bastante particular con una de las cabezas más brillantes que ha aportado a la escuela, Palmares, Zaragoza, a nuestra querida lengüeta de arena en los últimos 20 años. Sobita, ¿usted se siente más palmareño o más puntarenense? Sinceramente. Palmares es un lugar que es muy agradable por la familia, pero mi vivencia en Punta Arenas me ha hecho que sea más puntarenense que muchos puntarenenses. Eso sí. Porque siento un gran amor por esta población, por esta provincia. Algunos de mis hijos dicen que le hace falta venir el día que se ausentan, de no venir a Punta Arenas. Quisiera estar allá, quisiera ir para allá. Me siento comprometido con Punta Arenas y por eso la universidad está en proceso de construcción, pensamos en una universidad que sea de primer mundo, pensamos a corto plazo llevar muchos puntarenenses a Canadá y traer canadienses a Punta Arenas. El gobierno de Toronto ha aprobado una considerable cantidad de dólares canadienses para que algunos estén en Punta Arenas, en intercambios y de alguna manera en mini formaciones como una experiencia y en el mes de abril tres puntarenenses irán para Canadá como un hecho real. Pero esto no lo vemos solo en Toronto, sino lo vemos en otras regiones y ya tenemos hablado por lo menos con tres organizaciones distintas en Canadá para hacer intercambios y para que muchos puntarenenses también pudieran ir a estudiar e incluso trabajar e incorporarse al mundo del trabajo en Canadá. Canadá necesita un millón y medio de personas. No podemos educar para Punta Arenas ni solo para Costa Rica. El mundo es una aldea global y los puntarenenses debemos de insertarlos en esa aldea global. En lugar de estar pensando sobre los próceres, sobre lo pasado, sobre eso, tenemos que comenzar a dedicar energías y fuerzas más bien para pensar al futuro y cómo solucionar los gravísimos problemas que tiene Punta Arenas y que estamos llamados a resolverlos entre nosotros mismos porque nadie de fuera va a venir a ayudarnos ni están interesados en hacerlo. ¿Qué espera Vitaliano Rojas del futuro? ¿Del futuro? ¿De su futuro? ¿De mi futuro? Sí. De mi futuro lo que espero es abrir nuevas carreras, regresar a la carrera de Derecho, regresar a Administración de Empresas Turísticas, regresar a Desarrollo de Talento Humano, regresar a un doctorado en Planeamiento Educativo, regresar a una maestría en Administración de Centros de Salud y muchas carreras más. ¿Y el ser humano? ¿No el empresario educativo? ¿No el educador? No, hablo de mi italiano, Rojas, el ser humano. ¿Qué espera? Como ser humano lo que espero es realizarme, dejar un legado para Punta Arenas que se perpetúe en el tiempo y que no sólo mientras esté existiendo yo pueda dar frutos, sino que otros sigan algunas ideas que de alguna manera durante 20 años hemos ido trabajando y hemos tenido frutos como graduar 6.000 puntarenenses en distintas carreras que hoy pueden disfrutar de su trabajo, de una seguridad para sus familias. Esto tiene que perpetuarse, pero diversificarse y adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Cómo ve el futuro mediato de nuestra lengüeta de arena? El problema que más me preocupa es la falta de unidad de los políticos y de los puntarenenses. Los países limonenses y guanacastecos sacan muchos beneficios por la capacidad de unirse. Aún en la zona sur son capaces de alternarse el poder político sabiendo que benefician a una u otra región en determinado momento. Pero esa capacidad de organización hace falta en Punta Arenas y tenemos el propósito de reunir a los diputados y a las personas pensantes para promover desarrollo en Punta Arenas. Si logramos que el 5% de las mercancías del puerto se nacionalicen aquí en Punta Arenas, podríamos crear 20.000 empleos. Y si cada año se aumenta un punto más, en términos de 5 años podríamos tener 50.000 empleos. No es que no haya empleo, no es que no haya trabajo. La explotación del atún parece que interesa más a los funcionarios dar las licencias porque de alguna manera vendrán las coimas que abrir el campo a los puntarenenses para explotar uno de los recursos más grandes que hay en el planeta. Y de alguna manera el dolor y el sufrimiento que siente uno es que muchos puntarenenses se sienten extranjeros en su propia patria. Eso lo ha dicho alguien que conoce a diestra y siniestra el modus operandi y el modus vivendi de nuestra querida Punta Arenas, nuestra querida y alicaída Punta Arenas. Domita, ya casi nos estamos yendo. Un último mensaje, un mensaje para la gente que nos está viendo en casa, la gente que está viéndonos en redes sociales, en canal 62 de Cabletica Go, Next TV y canales 8 y 15 para Punta Arenas y el Pacífico de Costa Rica, también de Cabletica. Un mensaje para todos ellos. Punta Arenenses, estamos llamados a vivir como ciudadanos costarricenses. Estamos con la necesidad de que el gobierno vea más allá de la meseta central y vean las costas y también en las fronteras unas personas que no están siendo, no tienen la posibilidad de llegar a la educación, a la conectividad, a los sistemas modernos de educación, que no se generan fuentes de trabajo porque no hay, sino que el político prefiere la coima que el compromiso, que de alguna manera la estatización hace que se gasten los recursos en el camino en lugar de llegar a sus destinatarios. Hay que tomar decisiones no solo de la región, sino del centro de poder para poder ayudar a esta gente y no entregárselo en las manos del narcotraficante. Punta Arenas es una mina que está a una cuarta y hay que escarbar esa cuarta para que los puntarenenses vivan de una manera digna como hermanos y como hijos de Dios. Don Vita, ha sido un gusto, ha sido un honor y un placer haberlo tenido hoy como protagonista de conversarte y ojalá que nos pueda acompañar en un programa futuro para hablar de algún tema, filosofía de vida, filosofía de pensamiento, análisis integral de la vida humana. Muchas gracias por hacer periodismo no del barato y no de los mercenarios que están en algunos medios de comunicación que destruyen lo más importante para construir una clase política dominante, que saquean las riquezas del país y que no les preocupa ni les interesa la promoción humana de tantos seres humanos de manera especial en Punta Arenas. Muchas gracias a usted y nos vemos pronto. Y a ustedes, muchísimas gracias. Este ha sido Conversarte, el arte de conversar. Nos vemos la próxima semana, al ser las 9 de la noche, acá, en canales 8 y 15 de Cabletica para todo Punta Arenas y en canal 62 para todo el territorio nacional, en Next TV y en la aplicación Cabletica Go. Así mismo, en redes sociales de Facebook, de Radio Puerto TV y en el canal oficial también de Radio Puerto TV en YouTube. Los esperamos. Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Chao. 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 Chao.